Buenas noches, Rosa. Muchas gracias por venir. ¿Qué problema cree que no contempla España ahora mismo que tuviera que atajarlo? Todavía no hay transparencia y todavía no hay suficiente castigo para los corruptos. Bueno, me hubiese gustado que después es un poquito más concreta. ¿Qué opinas de lo que ha dicho el día de esta semana de expulsar a los indigentes, a los sin techo del centro de Madrid? Eso me parece una indecencia. ¿Qué harías para que puedan trabajar todos mis compañeros? Eliminamos todo lo superfluo para que tú, Andrés, tengas un puesto de trabajo. Una cuestión, si no, no estuvieron sus hijos. Mis hijos estudiaron en la escuela pública. Las personas del mismo sexo son aptas para tener hijos. Por supuesto. Su partido no se unió con el de Alder Rivera porque su ego... No nos unimos porque no encontramos transparencia. Mi pregunta va sobre el botellón. ¿Sobre? El botellón. ¿Qué considera que UPyD debería de mejorar? Creemos que somos útiles dentro de las instituciones.